¡Eso fue asombroso! ¡Bolo, los juguetes! ¡Santa y los duendes! Sí, qué bueno que estuvieron en el BoloFest de Liverpool. Así sabrán lo que les pondré en mi cartita. ¿Y si le hacemos la cartita a Santa? Sí, buena idea. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado a ver el BoloFest de Liverpool en Discovery Kids. Yo la verdad me la pasé súper bien. Y pues nos vemos el próximo año. ¡Adiós! ¡Córrele! ¡Córrele!